El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Eduardo. Vamos a hablar de, es más o menos un completo, la frase para seguir la línea. Se lo di a mi jefe y... No me hizo caso. Me aumentó el salario. Tengo un apartamento. Se lo dije a mi jefe y... Salí preñado. La mujer llegó a buscarme. Ay, qué rico. Se lo di a mi jefe. Se lo di a mi jefe. Ah, se lo emprunté. Ah, ok, yo se lo dije. No, se lo di a mi jefe. Perdí el empleo. Ni muerta. Esa no se lo supo dar. El cariño. O se lo dio mal. 5, 3, 1, 96, 50. Ahí está. Es el ritmo de la mañana. Se lo di a mi jefe y... Hoy soy gerente del empleo. Ha pasado. Ha pasado. Gente que escala rápido de los trabajos. Damas, damas que... Sí, damas que arrancan... Después están en... ¿Entiendes? Digo el back to... ¿De quién? Back to school. Back to school. Ah, sí, sí, sí. El back to... Eso es como la temporada de ciclo describió algo el otro día. Que todo el mundo sabe que viene todos los años y nunca está preparado para ella. Sí. Se lo di a mi jefe y... 5, 3, 1, 96, 50. Aquí en el ritmo de la mañana. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. O no, hay gente que tal vez no hace nada con el jefe. ¿Qué? No. Buenos días. Buenos días. Este colgó. Es que él sabía que le iban a arrancar. 5, 3, 1, 96, 50. Buenos días. Se lo di a mi jefe. Y me volví ministro. ¡Ay! ¡Qué de mala! Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Estaron bien. Yo, una vez, yo les venía a bailar en Panamí, a la barra. Ah, bueno. Droga, droga. ¡La droga! Buenos días. Saludos, buen día, buen día. Se lo di a su jefa. Buen día, se lo di a mi jefe y todo he montado en una yipeta. Méralo ahí. A su jefa fue eso. Buenos días, Segura. Buenos días. Una amiga le comenta a la otra. Se lo di a mi jefe y ahora soy coronel. Buenos días. Buen día, equipo. Dale. Hola. Se lo di a mi jefa y ahora estamos los tres divorciados. ¿Los tres? Los tres, parece que era un triángulo amoroso. Sabroso. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Se lo di a mi jefa. ¡Eh! Sabroso. Se lo di a mi jefe y ahora me golosé a más. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Buenos días. Yo no entiendo. Buenos días. Buenos días. Se lo di a mi jefa y me votaron de la empresa. Por flojo. Porque el esposo era más jefe que ella. ¡Ah! Está lo di a mi jefa. Ah, pero es que también son locos. Se lo di a mi jefa. Escúchale, pero señores. Se lo di a mi jefa y me está cuidando el muchacho y su marido. Preño a la jefa. ¡Oh! Se lo di a mi jefa. Al final el muchacho te va a buscar. La sangre llama. 5, 3, 1, 96, 50. Es el ritmo de la mañana, es el ritmo 96. Vamos hasta las 10. Miren, no hay cosa que dé más mala suerte que estar con una mujer casada. Sí, es un asalto. Si tú estás con una mujer casada ahora mismo y tú te estás lamentando por toda la vaina que te están pasando, es eso. Buenos días. Se lo di a mi jefa y conocí el negocio y le hago competencia. Véngalo ahí. Buenos días. Aló. Buenos días. Sí, bueno. Se lo di a mi jefa. Luego, a los dos meses quería renunciar, conseguí una mejor oferta. Puse la renuncia. No me la quería aceptar. Y cobré dos meses ahí tratando ella de retenerme, pero nada, yo me fui. Ella tratando de retener esa ñ a su servicio. Sí, sabroso. No te vayas. Y no puedes. Óyelo. Mi amor, le diste en el ego que sí, se lo subiste. Le diste. Buenos días. Sí, buen día. Sí, eso es mentira. Lo mejor está con una mujer casada porque te cuida más. Gracias. Pero después no te quejes de que no te saca la loto. Buenos días. Se le cayó igual que el jefe. Dale. Se lo di a mi jefe. Y... Es el ritmo de la mañana, ritmo 96. Venimos con un invitado luego de la pausa, que es del ritmo. Así que no te quites. Dale, Cantueca. Cantueca, ¿verdad? ¿Dónde es la que hay? Ay, ya venimos. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.